Buenas noches, compañeros diputados, compañeras diputadas. Con su permiso, señor presidente. El principio básico de cualquier democracia en el mundo es el de la igualdad y el respeto por los derechos de todos y todas, y que además de respetarlos, estos se promuevan con los marcos legales más adecuados. Por cuestiones estratégicas, comerciales, geográficas e incluso legales, no hemos podido lograr que a toda comunidad y que todo sector social se le garanticen dos derechos sustanciales, declarados internacionalmente como fundamentales, tales como lo son la libertad de expresión y el derecho a la información. Por años, las comunidades indígenas han permanecido calladas cuando más voz se les tenía que dar. Las obligamos a ser sordas al no brindarles mecanismos para escuchar opiniones y situaciones, problemas y soluciones. Pero esta estirpe característica de las comunidades indígenas, ese motor de pluralidad cultural y de desarrollo, encontró en la radio un proyecto social a largo plazo, una herramienta para hacerse escuchar, un mecanismo para informar, encontró una manera de elevar el desarrollo y la calidad de vida de la comunidad, encontró la figura de la radio comunitaria. La radio comunitaria es un proyecto donde se engloba toda una comunidad, ya que desde la creación, el desarrollo, el impacto y los beneficios son por y para la comunidad a la que sirve. En este dictamen se presenta una clara y descarada inequidad entre radios comerciales y radios comunitarias, pese a que los pueblos indígenas y diversos sectores sociales han sido discriminados por años. ¿Se pretende seguir con esta inequidad? ¿Seguiremos haciendo caso omiso a lo que nos enmarca el artículo sexto de nuestra Carta Magna? ¿Qué necesitamos para formar un Estado equitativo, donde los derechos de todos y todas valgan y cuenten? ¿Representamos a la voluntad popular? ¿Seamos entonces representantes de quienes nos eligieron? No apoyemos al duopolio televisivo. La lucha entre radios comerciales y radios comunitarias ya es bastante desigual por naturaleza. El que una radio comunitaria tenga acceso a publicidad y espacios comerciales no generará competencia a ninguna de esas cadenas de radiodifusión que dominan el mercado del espectro radioeléctrico en nuestro país. ¿Es un lucro el garantizar mejores condiciones de vida para las comunidades beneficiadas por una estación de radiodifusión comunitaria? Lucro es no hacer nada. Lucro es seguir beneficiando a quienes ya tienen demasiado. Lucro es no crear leyes para garantizar el funcionamiento de estaciones de radio que informen, preserven, promueven y que ayuden a la creación de una sociedad indígena participativa. Lucro es seguir obstaculizando la comunicación indígena, poner piedras a los sectores sociales que gracias a muchos, muchas antiguas costumbres han tropezado miles de veces en su lucha por un medio de comunicación que encuadre sus demandas, sus orígenes y sus voces. La Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA incluye un capítulo denominado El ejercicio de la libertad de expresión por medios de comunicación comunitarios. En este capítulo se afirma lo siguiente, las radios comunitarias se erigen como medios que analizan la expresión, donde los integrantes del sector pobre suelen tener mayores oportunidades de acceso y participación en relación a las posibilidades que pudieran tener los medios tradicionales. Hagamos algo hoy, demos pauta a este régimen democrático justo que mencioné en un principio, donde los derechos sean iguales, donde las oportunidades sean equitativas, brindemos a las comunidades indígenas y sectores sociales rezagados una brecha más estrecha en el ámbito informativo. Hagámoslo ahora, no limitemos el acceso a la información de todo mexicano con argumentos económicos, no propiciemos que las radios comunitarias desaparezcan por no tener un sustento económico adecuado que garantice su pleno funcionamiento y desarrollo. Es el momento de reconocer a las comunidades indígenas, llenemos de esperanzas y generemos contextos de una sociedad participativa, justa y sin ningún tipo de discriminación. Honremos la fortaleza que han demostrado por años, apoyemos los proyectos integrales y de desarrollo que conlleva la radiodifusión comunitaria. No basta con llorar y pedir perdón a los pobres y desprotegidos al final de nuestro informe, tenemos la oportunidad para decidirlo y para hacerlo. Dejemos los discursos incluyentes, realicemos acciones incluyentes en beneficio de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.